Vallenato Vallenato Ahí tiene figuras de acordeón Y sus latidos son un can Tiene figuras de acordeón Y sus latidos son un can Viven tonando alegre Cuando siento un deseo Viven tonando alegre Cuando siento un deseo Palpitando merengue negra Suspirando un paseo Palpitando merengue negra Suspirando un paseo Por eso es que nunca se confunde El corazón de un buen vallenato Por eso es que nunca se confunde El corazón de un buen vallenato Mucha gente que afirma que no parezco de allá Porque no toco la caga ni toco yo el acordeón Es que con la mano no se toca Solo ejecuta mi corazón Es que con la mano no se toca Es que con la mano no se toca Solo ejecuta mi corazón Viven tonando alegre Cuando siento un deseo Cuando siento un deseo Cuando siento un deseo Palpitando merengue negra Suspirando un paseo Palpitando merengue negra Suspirando un paseo Por eso es que nunca se confunde El corazón de un buen vallenato Por eso es que nunca se confunde El corazón de un buen vallenato ¡Eh! 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 ¡Eh!